¡Malorrazo de Michoacán, señores! Es bien fácil, mira. Miguel, ¿le puedes poner un ejemplo a cómo va a bailar? Música maestro. ¿Qué da? ¡Baby! Nada, nada, no le puedes. Nada, eso no, porque si me hace que le va a dar vergüenza. ¿Ok? Aquí lo tienes que hacer. Tú le puedes poner más de tu producción. Más de tu familia. Dice, a la cuenta del maestro. ¡Baby! Oye, tienes que hacer otra vez esto, porque me faltó hacerte algo. ¿Cuál de haces? Música de reggae. No me está letando más. ¡Ay, bueno! No me está letando. ¿Te dolió? No. Te digo que no me está letando. Ok, a la cuenta del tres, ahora sí tienes que... Ahí viene lo bueno. Te tengo que contar hasta el número tres y luego tú vas a alcanzar. ¿Ok? Te digo, ¿qué es lo que pasó? Y tú dices, que se desmayó, mami. ¿Ok? Y dice, a la cuenta del tres, sexy. Una, dos, tres. ¿Qué es lo que pasó? ¡Que se desmayó! ¡Dice, que 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 se desmayó! Tiene tira, ¿eh? ¡Arriba de chacar!